Gracias a la articulación de capacidades de la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y Parques Nacionales Naturales, terminó una de las más grandes intervenciones judiciales y operativas en defensa de los recursos naturales en la Amazonía colombiana. Diez personas fueron capturadas, tres de ellas por orden judicial señaladas de auspiciar la deforestación en la serenidad de Chiviriquete y áreas aledañas de especial protección ambiental. En los procedimientos se inhabilitaron dos inmóviles que fueron levantados en áreas de reserva y se incautaron motosierras, hierros de ganado, guadañas y otros elementos usados para la tala indiscriminada de bosque. A los siete detenidos en flagrancia, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación de los Derechos Humanos les imputaron los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendios. Los otros tres capturados ya fueron judicializados. Su nombre figuraba en el cartel de los más buscados por la deforestación en la Amazonía. Estas acciones responden a la priorización de los delitos ambientales definidas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024. La Fiscalía habla con resultados.